¡Venga muchachos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Para bailar la juventud, kikiribum, ay kikiribum, en la playa cantarán, kikiribum, ay kikiribum, para bailar la juventud, kikiribum, ay kikiribum, en la playa cantarán. Chicos y chicas van gritando, ya va llegando el verano, se van todos a la playa, con guirita de la mano, con este kikiribum, con este kikiribum, yo te pido hoy esta noche, junto a la orilla del mar. Kikiribum, ay kikiribum, para bailar la juventud, kikiribum, ay kikiribum, en la playa cantarán, kikiribum, ay kikiribum, para bailar la juventud, kikiribum, ay kikiribum, en la playa cantarán. No te espero de esta noche, por tu calle ya no paso más Porque tu papá me está buscando y yo sé que me va a pegar Va diciendo por allí que yo soy un mal chaval Todo y todo eso es mentira, yo conozco la verdad Quiquiribum, ay quiquiribum, para bailar la juventud Quiquiribum, ay quiquiribum, en la playa cantarán Quiquiribum, ay quiquiribum, para bailar la juventud Quiquiribum, ay quiquiribum, en la playa cantarán Quiquiribum, ay quiquiribum, para bailar la juventud Quiquiribum, ay quiquiribum, en la playa cantarán Kikiribum, ay kikiribum, para bailar la juventud Kikiribum, ay kikiribum, en la playa cantará